Vamos a interrumpir un momento el debate porque tenemos esta información de último minuto, tenemos esta información de último minuto con Elber, ¿verdad? Vamos a enlazar con Elber. Elber, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Cuéntanos. ¿Dónde te encuentras? Buenas tardes. En el momento en que yo me trataba de... se fue a arpeccionar un carro de la empresa Huacho Wabra con un 1-1-1 que es Huacho Mediomundo, donde ahí ha sufrido un accidente grave de una fémina que viajaba de Huacho. Al parecer también iba con su hijita, pero la hijita está estable y la fémina acaba de ser dirigida en la ambulancia hacia el hospital presencial de Huacho. Ya nos dices que ha habido un accidente entre un colectivo que va de Huacho a Huabra con otro de Huacho-Vegueta, ¿verdad? Mediomundo, ¿es una minivan o los dos son? Una minivan que cubre la ruta Huacho-Wabra con el vehículo de la placa D3N-095. Esa es la placa de los carros rojos que se dirigía desde Huabra a Huacho. Donde ha colisionado y ha chocado donde la parte de derecha donde va el pasajero atrás está totalmente aplastado, Roxana. Y ha chocado con la minivan de placa BJB-007, Roxana. Sí, estamos viendo en imágenes lo que nos has enviado y ahí podemos apreciar el impacto que ha tenido este carro rojo con esta minivan que cubre la ruta de Mediomundo a Huacho. Me imagino que la señora que es la que ha llevado la peor parte es la que está ubicada en la parte posterior donde se ha recibido este impacto, ¿verdad, este, Elber? Así es, Roxana, sí, está con la frente partida, tiene sangre lo que es en el rostro y pues llegó la ambulancia lo más rápido posible y la puede derivar. Los lluvres han volado, Roxana. Sí, estamos viendo tus imágenes. Ya la trasladaron al hospital, esperemos que esto se pueda. Sus hijas son niñas. El ha venido de Huagra, el Huagra venía hacia atrás y iba a entrar acá. Entonces el vegetano de abajo ha venido. El vegetano es el que le ha impactado a él y yo he comenzado a parar aquí. Él con el impacto ha chocado. O sea, acá ha habido un triple de choque, pero si no, correcto. ¿Un triple de choque? Sí, pero el auto se ha metido siempre. O sea, el vehículo rojo que estamos observando no ha impactado usted. A él no ha impactado primero. Sí, amigo, yo he captado aquí. Ok, muchísimas gracias. Bueno, son las declaraciones del conductor que cubre la ruta Huacho, Huacho, Mediomundo, Roxana. Ya, sí, sí, estamos viendo las imágenes. Ha habido un triple choque entonces, Roxana. ¿Triple choque entonces? Sí, donde el primer carro ha impactado con el carro rojo. Y el que también ha llevado la peor parte también ha sido el de Mediomundo, Huacho, que es toda la parte donde está la nariz. Y el otro carro, el otro vehículo, ¿cuál es el otro que ha impactado? Porque me dices que me hablas de un triple choque. ¿Cuál es el otro vehículo? Sí, Roxana. Es un... Al parecer la policía lo acaba de derivar ya a la comisaría porque no está. Justamente, solamente nos encontramos con el carro de color rojo. De color rojo que es de Huacho, Huabra, y la minivan de Mediomundo, Huacho. Ya, la señora que vemos en estos momentos en las imágenes es la persona que está herida. Hay una señora con un polo a rayas en las imágenes que has enviado. Sí, la señora es la que ha sufrido la peor parte, Roxana. Sí, estamos viendo ahí en imágenes que se cubre con un color rojo. Vamos a conversar con el señor del carro rojo donde se cubre de Rocha, Huabra. Estamos viendo ahí en las imágenes que nos trae aquellos que están en nuestro canal digital La persona que está ahí con este polo de rayas es la persona que llevó la peor parte. Sí, la femina iba con un joven, un bebito, un brazo, ¿no? Entonces, el bebé está estable. La que la sufrió la peor parte es la femina, ¿correcto? Sí. Todos están ahí, igual normal, no más todos están, no están en grado. Pura. Ok, muchas gracias. Muy bien. Como podemos decir, Roxana, este es el chofer que venía conduciendo el carro rojo de la ruta Huabra, Huacho, y viceversa. Muy bien. Nos dices que además iba con niños, que iba con un bebé. Sí, iba con un bebé. Un bebé. Ok, el bebé está bien, está estable, no le pasó nada. Está estable, Roxana, sí. ¿Había otra persona más con ella? Sí, al parecer era su pareja, la pareja se ha ido al hospital con su menor hijo. No, era a la madre que está grave. Al parecer, Roxana, la mamá, por cubrir al bebé, ha recibido la mayor parte, Roxana, en este terrible accidente. Esas situaciones cuando se ve venir un accidente, o sea, a una mamá, o igual, me imagino yo en el caso de los varones, a un padre, o sea, lo último que le interesa es lo que te pase a ti, si no siempre tratas de proteger a tu pequeño, ¿no? Y ella, por tratar de proteger a su menor hijo, es que ha tenido o ha recibido el mayor impacto en este accidente. Lo bueno es que ya ha sido trasladada. Me imagino que estos vehículos también van a ser trasladados ya a la comisaría de Cruz Blanca, ¿verdad? Estos en la avenida Cincuentenario. Cincuentenario con lo que es Tropezón, por donde vive la alcaldesa de Gualmay, Roxana. Ya, muy bien, cerca de la casa de la alcaldesa Sandra Churrango. Estamos viendo entonces estas imágenes que nos han acabado de llegar, estamos viendo ahí a la persona que ha sido la más afectada, quien llevó la peor parte en este accidente y que ya fue afortunadamente trasladada al hospital para poder ser atendida. Y va con su menor hijo y con su pareja, es lo que nos ha mencionado, y ella, por tratar de proteger a su menor hijo, pues ha recibido la peor parte en este accidente. Muy bien, Elber, muchas gracias por la información que nos has hecho llegar. Adelante, Cristina. Muy bien, lastimoso esto, lo que acabamos de ver, este accidente que acaba de suceder en la avenida Cincuentenario. Nos mencionan que es un triple choque entre este vehículo rojo que cubría la ruta Huacho-Waura, la minivan que estamos viendo también en imágenes, que cubre la ruta de Huacho-Medio Mundo y otro vehículo más. Estos tres vehículos habrían colisionado y producto de ello, pues hay una persona herida, que es la señora que vemos en estos momentos en pantalla, quien está cubriéndose el rostro con un trapo o con algo rojo, y ya fue trasladada al hospital para poder atenderse, ¿no? Y esperemos que no pase a mayores, esperemos que no sea de gravedad estos golpes y el corte que ha sufrido. Esperemos que no sea de gravedad. Y bueno, ya la policía, el trabajo de ellos de ver quién tuvo la mayor responsabilidad en este accidente, ¿no? De quién fue la culpa y ya la sanción correspondiente. Mucho cuidado, es que a veces como esa zona de Cincuentenario, y me doy cuenta de eso porque por esa zona recorro, o sea, muchos piensan que es como una Panamericana Norte y pasan, pero rápido pasan, ¿no? Entonces hay que tener siempre, y sobre todo porque por más que tú tengas cuidado, a veces no sabes con quién va a venir del otro lado. Aquí en nuestro país uno maneja pues a la defensiva, o tiene que manejar a la defensiva porque tú puedes tener mucho cuidado, pero nunca falta alguien que venga del otro lado y pueda tener o darse este accidente como el que acabamos de ver en estos momentos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, manejar no a excesiva velocidad, por más que se trate de que en esta zona no hay muchos carros. Aún así, hay que manejar con prudencia, señores. Nos vamos a ir, ya llega en instantes más David Flores para continuar con esta segunda edición.